Usted probablemente cantó este himno muchas veces en el colegio, incluso tal vez lo cantó al principio de esta nota, pero ¿sabía usted qué significa? La investigadora María Isabel Carvajal sí lo hizo y como resultado publicó el libro El himno patriótico al 15 de septiembre en el imaginario costarricense. Es algo novedoso diría yo y muy importante porque los himnos son como monumentos en realidad, como son las estatuas y otras cosas, pero estos tienen una mayor fuerza porque se repiten constantemente generación tras generación y los puede cantar cualquier persona. El libro se divide en tres secciones en donde se analizan los aspectos musicales, el discurso identitario y su relación con otros himnos nacionales. Como parte de todo ese entramado para sustentar un imaginario de nación, como parte del discurso liberal y de todo ese auge que había y ese afán por hacer símbolos patrios para reforzar ese sentido de nación que se le quería dar al país. Curiosamente, el himno patriótico al 15 de septiembre no fue compuesto por ticos, sino por los españoles Juan Fernández Ferraz y José Campavadal. Es un mandato al pueblo a que se levante, que no sea el ciervo menguado, en contraposición con el himno nacional. El himno nacional más bien resalta la figura del abriego sencillo que vive en paz. Si quiere aprender más sobre el himno al 15 de septiembre, la librería universitaria tiene disponible el libro de María Isabel Carvajal a un precio de 6.000 colones.